Las personas estamos diseñadas para desear, porque a través del deseo y de la dopamina buscamos la manera de planificar, comprometernos y luchar por lo deseado. Pero ojo, no estamos programados para sentir gratitud, para quedarnos con ese momento de placer que hemos logrado y darle gracias a la vida. Esto lo tenemos que entrenar, porque si no lo entrenamos, si no decidimos conscientemente recordar el momento de placer, volver a saborearlo y sentir lo afortunados que seremos, solo estaremos centrados en volver a desear y buscar un nuevo objetivo. Si esto lo trasladas a cualquier ámbito de la vida, ya sea la conducta de comer o comprar lo último en tecnología, verás que puede convertirnos en impacientes, impulsivos y adictos al placer inmediato, porque nuestra biología busca más y más y nos puede volver insaciables. No le basta con conseguirlo. ¿Te has planteado cómo afecta esto también a tu autoestima? Nunca eres suficiente, siempre puedes estar mejor, trabajar mejor, relacionarte mejor. Madre de Dios, qué agonía de vida, ¿no creen? Así que entrenemos nuestra paciencia, nuestra reflexión y no nos dejemos engañar por eso que el cerebro te dice que es tan urgente y tan necesario, porque la mayoría de las veces no lo es, solo es una trampa. Hazte esta pregunta cuando vivas un momento de esos en los que crees que deseas algo muchísimo y que parezca que no puedes vivir sin ello. ¿De verdad que me va a dar tanto placer como yo creo en este momento? ¿O es más el deseo que tengo que el placer que luego puedo conseguir? Porque esa diferencia entre deseo y placer seguramente hará que muchas veces valores las consecuencias y no te comprometas, hagas o te metas en algo que no debería. Un beso.